Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Salas, nutrióloga de Naturismo France. Me encuentro con el Dr. France y el día de hoy queremos invitarte a nuestro radio en vivo, Naturismo France, todos los jueves a las 7 de la noche, hora México. Recuerda que son alternativas de salud y hablaremos de todos esos temas que a ti te incomodan, temas de salud definitivamente. Atenderemos todas tus preguntas. Te vamos a estar dando consejos y remedios para que tú seas el amo de tu salud y de tu cuerpo en un esclavo que depende de fármacos y cirugías para toda la vida. Libérate como miles y millones de personas ya lo hicieron. Recuerda a las 7 de la noche todos los jueves en Instagram y Facebook.